Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiario What Informa. Como siempre es un placer que nos acompañe a esta media hora de información y noticias sobre las actividades más relevantes acontecidas en los distintos campos que conforman la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Les saludo con mucho gusto desde el Estudio de Televisión Universitaria en el Campo Ciudad Victoria de esta Casa de Estudios. Y le invito a que juntos conozcamos los avances. Inauguró el rector José Andrés Suárez Fernández en el Campo Unobolaredo, el Congreso Internacional de Enfermería. Concluye el Agua, programa de formación en materia de libertad de expresión a periodistas y comunicadores de la entidad. Universitarios de esta Casa de Estudios ganan el tercer lugar en concurso latinoamericano de robótica. Se llevó a cabo en el Campo Reynosa-Rode el tercer foro educativo internacional de comercio exterior. La UAD entrega la donación de productos comestibles al Banco de Alimentos de Ciudad Victoria. Damos paso a la información detallada en voz del equipo de reporteros de este su noticiario. El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas puso en marcha en Nuevo Laredo el tercer Congreso Internacional de Enfermería, que reunió especialistas en donde se efectuaron conferencias, talleres y mesas de trabajo en beneficio de la salud. Con el objetivo de intercambiar experiencias y difundir avances en investigaciones en temas de la atención plena y la integración de tecnologías en el cuidado holístico de enfermería, se organizó el tercer Congreso Internacional de la Facultad de Enfermería del Campus Nuevo Laredo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El evento titulado Investigación en Enfermería hacia una nueva forma de cuidado fue inaugurado por el rector de la UAD, José Andrés Suárez Fernández, en el Centro Cultural de Nuevo Laredo, acompañado por la directora de este plantel, Noemí Selene Alarcón Luna. Ante estudiantes, docentes e investigadores, el rector puso en marcha los trabajos del encuentro que se programaron los días 20 y 21 de noviembre, a través de conferencias y exposiciones de proyectos para difundir los avances y resultados de investigaciones en diversas áreas que se desarrollan tanto en la UAD como en otras universidades del país y el extranjero. Entre estos, los temas del uso de la tecnología para mejorar la atención a la salud de los pacientes, la atención a los adultos mayores, a pacientes diabéticos, en el tratamiento de adicciones y otras importantes áreas. En su mensaje inaugural, el rector Suárez Fernández destacó la importancia de celebrar en la UAD este tipo de eventos que acercan a los jóvenes nuevos conocimientos en sus disciplinas de estudio. Destacó también su reconocimiento al comité organizador por elegir un tema fundamental para los futuros profesionistas en la enfermería, al abordar las nuevas formas del cuidado de los pacientes, donde está presente también el uso de las tecnologías. Concluye el programa de formación y capacitación que la Universidad Autónoma de Tamaulipas brindó a comunicadores del Estado sobre varios rubros, entre ellos el derecho de audiencias y la libertad de expresión. La Universidad Autónoma de Tamaulipas concluyó el programa de formación en materia de libertad de expresión a periodistas y comunicadores de la entidad. Se trató de un curso de capacitación para entender y atender en tiempo, forma y fondo los nuevos modelos de comunicación que proponen las reformas legales en el país, así como los nuevos esquemas en materia de comunicación institucional. La ceremonia de clausura, en donde se entregaron constancias a los participantes de este programa, estuvo encabezada por el secretario de Extensión y Difusión, Ulises Arredondo Llanos, quien señaló que la UAD es una institución que debe estar siempre a la vanguardia, pero sobre todo en vinculación con todos los sectores de la sociedad. Los derechos de las audiencias, incluidos en la reforma constitucional de las telecomunicaciones, representan un avance inconstitucionable que debemos conservar, promover e incorporar en nuestra forma de vida. A la par de Radio Tamaulipas, Radio Universidad, sin duda, uno de los medios institucionales más relevantes del Estado. Es como inicia nuestro lema, la voz del pensamiento universitario. Por eso, para nosotros fue un paso muy importante formalizar la figura del defensor de audiencias. A nombre de la universidad, reitero el compromiso de seguir cumpliéndole a la sociedad tamaulipeca, no solo en materia académica, sino en la transmisión de la cultura y el libre intercambio de las ideas. La capacitación la impartió el maestro Sergio Cervantes Chiquito, y en ella participaron trabajadores de Radio Universidad, del Sistema Estatal Radio Tamaulipas, así como periodistas y comunicadores de los diversos medios de comunicación de la localidad. Esta ceremonia culminó con la entrega de constancias a quienes participaron en este programa, impulsado por esta casa de estudios. La Universidad Autónoma de Tamaulipas una vez más se coloca en los primeros lugares a nivel internacional en el tema de robótica. El equipo que representó esta casa de estudios ganó el tercer lugar en el concurso latinoamericano 2018 celebrado en Brasil. Al entender que las temáticas de actualidad obligan a estar a la vanguardia para reforzar los conocimientos adquiridos en esta casa de estudios, la Universidad Autónoma de Tamaulipas participó de nueva cuenta en el concurso latinoamericano de robótica 2018, que tuvo como sede el país de Brasil. Con la calidad que distingue a la máxima casa de estudios de la entidad, y después de haberse coronado por segunda ocasión en el campeonato nacional celebrado en meses pasados en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el equipo integrado por dos profesores y cuatro alumnos miembros todos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, demuestra una vez más que el trabajo duro vuelve a rendir frutos para la UAT al traerse a casa el tercer escaño de carácter internacional al disputar una semifinal muy complicada ante el país de Perú. Este grupo ha ido creciendo poco a poco, hay un grupo de estudiantes que iniciaron y que ahora ya están siendo relevados por otro grupo también muy importante y cada vez crece más el interés en el área. Y bueno, los resultados ahí están, los concursos nacionales, el segundo en lugar del año pasado, ahora el tercero, que tiene que ver con cuestiones muy particulares que hay en cada concurso. Yo creo que lo importante es que nos mantenemos en la elite de este tipo de torneos. Y es que no es la primera ocasión. En el año 2017, la Universidad Autónoma de Tamaulipas se quedó con el segundo lugar en la mencionada competencia a nivel global. Esto es el resultado de la labor del día a día, la cual inició en el año 2016 y que aglutina cada vez más estudiantes. Donde los doctores Alan Díaz y José Hugo Barrón están encargados de laboratorio de inteligencia artificial ubicado en la mencionada Facultad del Campus Victoria, demuestran que en el alma mater de Tamaulipas se busca la excelencia en todos los aspectos. Estamos trabajando prácticamente todos los días. Empezamos en las tardes. La mayor parte de esos alumnos van ellos solos. Tenemos un laboratorio, que es el Laboratorio de Investigación en Inteligencia Artificial. Ellos van y se incorporan con nosotros. Prácticamente ahorita ya no tenemos que hacer ni una preselección de alumnos. Los alumnos llegan con nosotros solos. Nos platican sus inquietudes. Y empezamos a trabajar con ellos. Les empezamos a dar pequeños proyectos. Empezamos a ver para qué son hábiles. Entonces tratamos de dirigirlos a la parte que son hábiles. Si bien es un trabajo de nosotros, también es un trabajo de ellos mismos. Porque la mayor parte nosotros solamente los estamos guiando hacia dónde tienen que dirigir su conocimiento. Este no es el final de la historia. Para la versión 2019 ya se piensa cómo participar y en qué categorías. Una vez que se abrió la brecha del conocimiento en la temática de la inteligencia artificial, los alumnos de la FIC incursionarían en el manejo de drones y en rescate. Desde luego con una capacitación acorde al nivel que se maneja en este tipo de competiciones, con el objetivo de referendar los resultados que hasta hoy se obtienen. Parte de su formación integral es que conozcan otros lugares, y también que conozcan otro tipo de universidades y vean cómo no estamos tan alejados de lo que las universidades en teoría grandes hacen. En el primer concurso, por ejemplo, en Nacional tuvimos la oportunidad de competir con universidades como el UNAM, el Politécnico, el TEC de Monterrey. Y aún así les pudimos ganar, demostrando que dentro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se hacen cosas muy importantes. La meta que permean el ánimo de catedráticos y alumnos quienes con la veteranía en la materia es conformar equipos que eventualmente muestren crecimiento, que sean los propios jóvenes quienes capaciten a sus compañeros, continuar en la élite del concurso, ramificar la participación y presencia de la UAT en otras áreas de la inteligencia artificial, siempre con el apoyo y visto bueno de la administración a cargo del ingeniero José Andrés Suárez Fernández, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Con la participación de diversas instituciones de educación superior se llevó a cabo el tercer foro educativo internacional de comercio exterior que organizó la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la unidad académica multidisciplinaria Reynosa Rode. Con la participación de expertos del sector aduanero y empresarial, así como la asistencia de estudiantes del nivel superior y bachillerato de la zona norte del estado, se llevó a cabo el tercer foro educativo internacional de comercio exterior, organizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la unidad académica multidisciplinaria Reynosa Rode. El evento, que tuvo como sede principal el gimnasio multidisciplinario del campus Reynosa, donde además participaron como sedes las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional y del Centro de Lenguas y Lingüística Aplicada CELAP Reynosa, conferencias magistrales, concurso y exposición de carteles de proyectos de investigación, paneles de discusión, visitas guiadas a empresas locales, talleres y otras actividades se programaron en el encuentro regional que reunió la participación de alrededor de mil estudiantes de nueve instituciones de educación superior y planteles del bachillerato de esta región fronteriza. El foro estuvo dirigido a estudiantes de las licenciaturas de comercialización, negocios internacionales, comercio internacional, mercadotecnia, administración de empresas, economía, contador público, relaciones industriales, administración financiera, entre otras. Se destacó que uno de los objetivos es darle un valor agregado a los estudiantes y ofrecerles espacios para que a futuro puedan tener una oportunidad laboral, por lo que en el encuentro estuvieron más de ocho empresas locales y se realizaron seis conferencias magistrales con temas relacionados al evento. Damos la bienvenida a Mauricio Zapata, quien nos dará un recorrido por los distintos campus que conforman la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la sección Breves Guad. Estas son las breves Guad y haremos un recorrido informativo por los campus universitarios. ¡Comenzamos! El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José Andrés Suárez Fernández, entregó a la trabajadora universitaria Montserrat Domínguez Contreras El vehículo modelo 2018 que fue sorteado entre los miembros del Sindicato Único de Trabajadores de esta Casa de Estudios, el SUTUAT, destacó que este premio representa un estímulo y un reconocimiento a los trabajadores porque a través de su labor contribuyen en la misión educativa de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Personal del área de recursos humanos de esta Casa de Estudios impartió un curso de inducción a empleados de la Universidad Autónoma de Tamaulipas de recién ingreso. Este tipo de cursos se dan a fin de que los nuevos trabajadores universitarios comprendan la importancia de elaborar en la UAT y el compromiso que tiene esta institución para con la entidad. Con la finalidad de fortalecer la internacionalización de los procesos educativos de la UAT, se llevó a cabo un taller dirigido a docentes y coordinadores de carrera en el Centro Universitario Sur. El programa de trabajo estuvo a cargo de la Dirección de Internacionalización y Colaboración Académica de la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Alumnos de la Facultad de Enfermería y de la Facultad de Medicina Alberto Romo Caballero del Campus Sur participaron en la final del debate universitario con el tema Maternidad Subrogada, con posturas a favor donde resultó ganador el equipo representativo de la Facultad de Enfermería Tampico, esto en el marco del programa de debates universitarios que promueve esta Casa de Estudios. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la UAT, llevó a cabo su séptimo concierto de la temporada Otoño-Invierno 2018, el cual se realizó en el Teatro del Espacio Cultural Metropolitano, con una gran aceptación del público de la ciudad de Tampico. El concierto fue a beneficio de la Unión Femenina Católica Mexicana. Hasta aquí las breves GUAD y continuamos con más información de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Con una gran participación de universitarios, concluyó el sexto curso de Lengua de Señas Mexicanas, que llevó a cabo la Secretaría Académica de la Autónoma de Tamaulipas, a través de la Dirección de Apoyos Estudiantiles. Después de cuatro semanas de permanente compromiso y esfuerzo, casi 70 alumnos de distintas facultades y escuelas del Campus Victoria obtuvieron sus diplomas del sexto curso de Lenguaje de Señas Mexicanas, que viene a acrecentar su formación humana, y que desde hoy los ubica en el honroso lugar de enlace entre la población con dificultades del oído y el habla y el resto de la comunidad. Este evento de entrega de diplomas estuvo dirigido por Abigail Hernández Rodríguez, directora de Apoyos y Servicios Estudiantiles, por la maestra en el lenguaje de señas mexicanas, Maricruz Hernández, y por los coordinadores del curso, Kim, Lisset y Rodolfo. La trascendencia del evento radica en que con el aprendizaje obtenido se demuestra en los hechos el interés de las autoridades universitarias y estudiantes en fortalecer y acrecentar la cultura de la inclusión que tanta falta hace en nuestra sociedad. En su mensaje a los alumnos, Abigail Hernández dijo que ya se están afinando detalles con las autoridades del CELAP del Campus Tampico Madero para que lo antes posible este curso de lenguaje de señas mexicanas también se imparta de manera presencial en la zona conurbada y se refuerce el sentido de la inclusión entre los universitarios. Cada uno de los alumnos que tomaron este interesante curso recibió de manos de los organizadores su diploma y era evidente la emoción y la satisfacción por haber alcanzado esta meta que, repetimos, le da un valor más a su desarrollo personal, además del valor social. También, Maricruz, quien compartió sus conocimientos, dio un mensaje de agradecimiento y emoción por el interés y compromiso que mostraron los casi 70 jóvenes durante el mes que duraron las clases. Felicitaciones a estos jóvenes que practican la inclusión y que ya son parte de los 80 mil señantes que hay en México. Investigadores de Rusia, apoyados por homólogos de la UAD, realizan estudios de campo en varias zonas de Tamaulipas sobre plagas potenciales que dañan zonas agrícolas y forestales. Asimismo, conocerán los laboratorios y campos experimentales de nuestra universidad. Aquí los detalles. Un equipo de investigadores y periodistas rusos se encuentran en Tamaulipas para llevar a cabo una serie de estudios de campo sobre el comportamiento y control de plagas potenciales en sembradíos, bosques y campos de nuestra entidad y con ello establecer su posible presencia en Rusia. Konstantin Grevenikov, del Centro de Toda Rusia para la Cuarentena Vegetal, es quien viene al frente de esta delegación internacional y detalló al equipo de televisión universitaria lo que están haciendo con el valioso apoyo de los miembros del Cuerpo Académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAD. La entrevista se hizo con el apoyo del investigador Andrey Kalahim, también ruso que lleva 10 años colaborando en nuestra universidad. Él con su colaborador, Sergey, estudia plagas agrícolas, plagas forestales y aquí ellos buscan por plagas potenciales que pueden potencialmente dañar a culturas en Rusia y ellos visitan a México y a Tamaulipas porque tenemos buena colaboración entre especialistas rusos y mexicanos. Entre los objetivos de esta investigación también está el conocer los vastos estudios y colección de plagas e insectos que durante décadas ha concentrado la universidad, así como los métodos que se han creado para su control. Konstantin Grevenikov dijo que la parte sur de Rusia tiene algunas similitudes con regiones de Tamaulipas, por ello el gran interés de realizar sus estudios en la entidad. Esta delegación trabajará en dos etapas y visitarán varias regiones del estado siempre acompañados de los investigadores de la UAD. Él gusta mucho la universidad, obtiene apoyo de especialistas de la universidad sobre plagas regionales y lugares donde mejores para estudiar, para colectar estas plagas y usan equipo básico como trampas. Sin duda alguna, estos trabajos conjuntos con instituciones extranjeras enriquecen las relaciones y el acervo científico de la Universidad de Todos, la Autónoma de Tamaulipas. Agradecemos a Liet Coronado, quien trae para nosotros un interesante reportaje sobre el tema emprendimiento y universidades, esto a través de la sección Periodismo Científico. Vamos a disfrutarlo. El papel de quienes forman a los emprendedores en las universidades es vital para fomentar y alentar el emprendimiento y la innovación entre los jóvenes. Estos son hallazgos que han encontrado investigadoras del Cuerpo Académico de Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Lo invito a que se quede con nosotros y veamos el siguiente reportaje. A inicios del siglo XX se comienza a estudiar la importancia que tiene la generación de emprendimiento para el desarrollo económico de las regiones. Sin embargo, en investigaciones realizadas alrededor de 1929 observaron un fenómeno que llamó la atención de los científicos. El problema era que esos negocios no llegaban a convertirse en un negocio maduro. Desaparecían en un tiempo muy corto, en una vida muy corta. Ya que de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, cada año el 35% de los negocios que se emprenden no permanece. Y al quinto año solo llegará un 35%, lo que habla de un 65% de negocios que no prospera. El origen de este fenómeno puede estar en la motivación para emprender. ¿Se emprende por necesidad o por innovación? La particularidad que se tiene en las regiones es que se emprende por necesidad. Es decir, al no tener, por ejemplo, los egresados de las universidades, una seguridad laboral en donde poder ejercer, pues deciden emprender un negocio. Entonces, a veces crean ideas, a veces no tan innovadoras, pero con la necesidad de poder tener un sustento para poder vivir. Y aquellos emprendimientos de innovación son muy pocos dentro de la región. En México, las universidades han cobrado importancia en el ecosistema emprendedor, pues son facilitadoras de procesos al implementar modelos de incubación de negocios y planes de estudio que fomenten el emprendimiento. La mayoría de las universidades hoy en día están apostando por la generación de emprendedores. ¿Por qué? Porque realmente la situación de los mercados está obligando a generar nuevas oportunidades de empleo. La única forma de generar nuevas oportunidades de empleo es a través de nuevos emprendedores. Entonces, nosotros tenemos que ver esa situación desde la universidad, darle las herramientas a los jóvenes para que realmente ellos puedan convertirse en empresarios exitosos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer desde el punto de vista universitario. El emprendimiento requiere de formación, de aprender a organizarse para ser exitoso, lo que hace a la universidad una institución ideal para formar emprendedores. La parte de la educación es muy importante, darle a los alumnos o futuros emprendedores todas aquellas herramientas de cómo se debe llevar una empresa. ¿Por qué? Porque la mayoría de los fracasos de las empresas es por la falta de planeación, por no ver una visión hacia dónde va el negocio. Entonces, cómo pueden obtener recursos, cómo van a administrar el capital de trabajo de una organización. Entonces, todos esos elementos son formativos. Al dejarle la responsabilidad a las universidades de formar emprendedores en las diferentes áreas del conocimiento, se hace necesario hablar de los docentes, que son quienes fomentarán el espíritu emprendedor en los jóvenes, pues no solo se trata de planes de estudio acordes. Viene un papel adicional, que es quién va a ser la persona que va a proporcionar esos conocimientos al joven, al estudiante, y viene el profesor. Entonces, es aquí un papel muy importante el del profesor y creo que todavía nosotros en México estamos reforzándolo y es un área de oportunidad bastante grande porque enseñar a emprender tienes que ser un emprendedor. Deben de ser personas que conozcan el mercado, que conozcan, digamos, la parte social, la inmersión social en la que se vive para que puedan transmitir, porque no solamente se trata de transmitir conocimientos, sino se trata de inyectar una chispa en el joven para que entienda la importancia de cómo hacer un buen emprendimiento y cómo generar una verdadera idea que sea capaz de convertirse en algo exitoso. México es considerado el segundo mejor país en Latinoamérica para emprender, pues se han creado diversos programas que apoyan al desarrollo de las regiones a través del fomento al emprendimiento y eso hace pertinente conocer cómo se están formando a los futuros empresarios y reconocer que es necesario hacer una selección adecuada de los maestros, que son quienes motivarán a los jóvenes a emprender y ser generadores de empleos. Según la revista Forbes, 204 instituciones de educación superior en México cuentan con programas académicos para formar emprendedores y apoyarlos a que sean empresarios exitosos en el futuro. Recuerde que la ciencia está hecha para todos y que puede ayudarnos a resolver problemas cotidianos. Yo soy Eliette Coronado y lo invito a que nos siga en Periodismo Científico. La Universidad Autónoma de Tamaulipas colectó más de 5.000 productos comestibles que fueron entregados en donación al Banco de Alimentos de Ciudad Victoria. La comunidad que conforma la Universidad Autónoma de Tamaulipas logró reunir más de 5.000 productos alimenticios que serán donados al Banco de Alimentos de Ciudad Victoria. Lo anterior en el marco de la colecta anual de la Organización de Banco de Alimentos de México y Banco de Alimentos de Victoria Asociación Civil denominado Alimenta, que se llevó a cabo con motivo del Día Mundial de la Alimentación. Los diferentes productos fueron entregados a los directivos de dicha asociación como parte de la vinculación y política social emprendida por el rector de la UAT José Andrés Suárez Fernández a través de las diferentes dependencias que conforman esta casa de estudios. Se trata de una recaudación de alimentos no perecederos como arroz, frijol, aceite, harina, pastas y productos enlatados, entre otros, que servirán para dar de comer a la población vulnerable, no solo de esta capital, sino de la zona centro del estado de Tamaulipas. Esta colecta fue reunida a través de donaciones del personal administrativo, docentes, alumnos y directivos de la universidad, que a través de diversas campañas de apoyo, así como de entrega personal, logró juntar. El Banco de Alimentos apoya a personas en situación de pobreza que requieren de este tipo de ayuda. Además del apoyo de la UAT, este organismo de asistencia social cuenta con el apoyo de casi 30 instituciones públicas que diariamente realizan donaciones de alimentos, gracias a lo cual es posible responder a la demanda de quienes se encuentran en condiciones de pobreza. Participa la UAT activamente en la primera entrega de servicios para víctimas, evento celebrado en el Centro Cívico Gubernamental de la capital del estado. La Universidad Autónoma de Tamaulipas es un factor que incide en la comunidad, así como un actor de importancia en el correcto funcionamiento de la misma. Esta casa de estudios universitarios se coordinó con los distintos niveles de gobierno al tomar papel a través de la Dirección de Participación Estudiantil en la primera entrega de servicios para víctimas, evento que tuvo lugar en el Centro Cívico Gubernamental de Ciudad Victoria. El mencionado acercamiento forma parte de un programa de gobierno del estado de Tamaulipas denominado Integrando Sueños, el cual tiene como meta la reconstrucción del tejido social a través de distintas atenciones en favor de personas que requieren de atención. En ese sentido, se integró la instalación de módulos en el recinto gubernamental que versó desde servicios médicos, asesoría psicológica, seguridad social, educativa, entre muchas otras opciones. Arrancan los Juegos Interzonas 2018 en la máxima Casa de Estudios de Tamaulipas. Además, se prepara la Lufaguat para competencia regional en próximas fechas. Todos los detalles de esto y más los tiene Luis Sosa a través de Deportes en Corto. Estamos ya solamente a una semana para que concluya el periodo 2018-3 y por lo pronto les adelanto las buenas nuevas deportivas. Ahora viene el turno para los Juegos Interzonas 2018 en la UAD. En un evento con una excelente afluencia a lo mejor de lo mejor de la UAD, se reunieron el gimnasio multidisciplinario de Victoria para haber iniciados estos juegos. Ocasión donde se reunieron el secretario de Extensión y Difusión, Ulises Arredondo Llanos, el director de Deportes UAD, o Ciel Cantú, así como autoridades de distintas dependencias universitarias. El Multi, el Estadio Eugenio Albizo, el Campo Hundido, el Pragedis Balboa, el Parque de Softball Profesor Carlos de la Vida Espeña, la Biblioteca de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, así como la Cancha de Fútbol Rápido de la UAMSE, fueron las sedes para ver jugar a los gradadores universitarios en ajedrez, voleibol, fútbol de bardas, béisbol, básquetbol, fútbol sóccer, tochito, tenis de mesa, softball y tenis. Otra gran celebración sin dudarlo donde exponemos al gran potencial deportivo con que contamos en la Autónoma de Tamaulipas, buscaremos por supuesto medallas de Universidad Nacional. Les comparto que la Dirección de Deportes de la UAD sigue estructurando y de qué forma al fútbol americano de la Liga Universitaria. El director de Deportes de la UAD, Ociel Cantú, se reunió con las familias de los chavos que integran la Lufa UAD. Se deja ver una competencia de la rama juvenil y 8H en la que ya actúa y con todo el staff de Liga Mayor de Correcamino Victoria. Esto en beneficio de la técnica y la preparación física atlética de los jóvenes que habrán de asistir a una justa muy norteña la cual se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de diciembre en la Sultana del Norte donde participarán equipos de la región para identificar talentos de ligas inferiores y por supuesto para hacer el boom en el fútbol americano. Vamos, la tónica de organizar con equipos deportivos estudiantiles en los festejos cívicos de la Revolución Mexicana organizados por el gobierno del Estado de Tamaulipas, la dirección de deportes de esta casa de estudios se hizo presente. Autoridad de la mencionada dirección saludaron al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca donde refrendaron el compromiso del alma mater con la entidad. De esta manera se da fe de la gran gama deportivísima con que contamos aquí en la UAD misma que está presente a lo largo y ancho de la geografía tamaulipeca. Por supuesto que en deportes en corto celebramos los campeonatos que se logran en las competencias universitarias. En este tenor platicamos con gente del equipo Broncos Infantil nuevo campeón de la categoría 8H de la Liga Universitaria de Fútbol Americano. Estos chicos vencieron la final pasada al equipo de Piel de Rojas al hacer explotar el empastado 22 puntos contra 20. Es nuestra segunda temporada aquí en la Lufaguat. La primera pues nos fue más o menos bien 3 de 6 pero nos prestó el tiempo para prepararnos y salir con el campeonato en esta segunda temporada. Es una gran experiencia para Broncos que va a quedar en la historia y que terminará que va a ser bueno para el equipo porque sabemos el esfuerzo que llevamos cada día los coaches nos exigen más y que es un gran premio para nosotros. Son chavos de 13 años nacidos entre los años 2004 y 2005 justo el trofeo para un equipo que nunca se rinde como los Broncos. Saludos para sus integrantes. A tambor batiente concluimos esta edición hay mucho más que contar esto en la siguiente entrega de Deportes en Corto continuamos en la pantalla. Gracias por haber estado con nosotros por hoy finalizamos con las noticias pero antes de irnos lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales y conozca el material que diariamente tenemos para usted a través de TVWAT. A nombre de quienes lo hacen posible agradezco el favor de su atención y lo esperamos en la próxima edición con más actividades universitarias. Que tenga una excelente semana. ¡Gracias! ¡Gracias!